¡Hola! Soy Mariana Escobar, bienvenidos a NotiAventuras. El día de hoy, aprovechando que estamos en el mes de la familia, vamos a hacer un juego para que juegues con tu familia. Se llama Juego de Memoria. Los materiales son... Papel o papel iris. Lápiz. Colores o marcadores. Pegas, tijeras, cartulinas. Primer paso. En el papel dibujo una cuadrícula con separación de 5 a 6 centímetros. Tip número 1. Si quieres que tu juego dure más tiempo, pega el papel a la cartulina del mismo tamaño. Te recomiendo que pidas ayuda a un adulto para que lo hagas más rápido. Paso número 2. Realiza una lista de objetos o animales que quieras dibujar en tu juego. Tip número 2. Debes de dibujar los objetos o animales dobles. Por ejemplo, dos perros, dos aviones, dos gatos y las cosas que tú vayas a hacer. Tercer paso. Tercer paso. Dibuja los elementos de tu lista en la cuadrícula. Cuarto paso. Recorta los cuadros para que queden en piezas individuales. Voltea los cuadros en una mesa o en una superficie plana. Y ahora empieza a jugar con tu familia. Recuerda lavarte las manos cada dos horas. Sigue con nosotros aquí para que te sigas divirtiendo con Noti Aventuras y en esta cuarentena. Recuerda lavarte las manos cada dos horas. 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 Recuerda lavarte las manos cada dos horas.